¿Usted haría lo que hacen en las películas como las 50 sombras de Grey? ¿Amarraría, haría bondage con su pareja? ¿Sí se atreve esta práctica sadomasoquista que consiste en atar e inmovilizar a la pareja dentro de una relación erótica o sexual? ¿Te gustaría hacer lo que hace Christian Grey? Porque es un personaje ficticio, es rico, es fuerte, dominante, resuelve las cosas más rápido que Jack Bauer, más rápido que Trump, más dinero que Trump y más poderoso que quien. Bien, me da mucho gusto Julio Hernández, Julius Hernández, perdón, él ha empezado a escribir en Eddie Warman TV y me gustó mucho la forma en que describiste este fenómeno y la tendencia que hay en películas como las sombras de Grey, pero tu tema es 256 sombras políticamente correctas. Bueno, mira, Eddie, buenas noches a todos. La cuestión es que yo me enfoqué en el artículo a comentar el hecho de que hay muchas películas en la historia del cine. Bueno, cuando digo muchas, obviamente estoy hablando de todo el espectro de películas. Sí, correcto, tienes el último tango de París, por ejemplo. Exacto, esa es una que de hecho no la mencioné, pero ahorita que lo acabas de decir está perfecto. Hay otras películas, yo en el artículo anterior mencioné a El Exorcista. El Exorcista, si lo voy a hacer rápido, es una película que trascendió el ámbito cinéfilo y todo el mundo que no le interesaba el cine hablaba de lo que ocurría en El Exorcista, hablaba de las posesiones y todo el mundo. O sea, cuando ya una película trasciende el ámbito de toda la gente que platica de cine y ya se vuelve una plática de café, una plática de oficina, una plática de todo el mundo, entonces ya la película es significativa. Ha habido otras como Atracción Fatal, recuerdo. Sí, claro, Fatal Attraction. Fatal Attraction con Michael Douglas y Glenn Close. Una propuesta de Coroza, que fue como por el 93 me parece, una propuesta de Coroza tuvo esa penetración también, porque hizo... ¿Penetración de penetrar o penetración de... Bueno, también, aparte no, no, no hubo. ¿No hubo? No hubo, pero el tema fue un tema que impactó a mucha gente. Yo recuerdo que la gente andaba así, cualquier parte que platicaba la gente, dice, oye, oye, tú dejarías que tu esposa, por un millón de dólares, dejarías que estuviera con este cuate. No, no, y todo el mundo hablaba de eso. No, hay quien decía que le pagaba un millón de dólares al cuate para que se la llevara. Sí, exactamente. Fue uno de los chistes de aquella época. Esa fue una propuesta de Coroza. Entonces, de las que yo recuerdo, más o menos nueve semanas y medio también. Ah, bueno, sí, con Mickey Rourke y con Kim Basinger. Porque propuso que llevó al mainstream lo que era el... El sacar del refrigerador lo que no sirve y untárselo. Y untárselo, o hacer tríos, o hacer otras cosillas por ahí, que él le proponía al personaje de Kim Basinger. Y bueno, pues, eso hizo que todo, que la gente normal, como le llamo yo, la gente común, digo, no por ofender a nadie. De a pie, sí. La gente de a pie, exactamente, supiera que había algo más allá del sexo vainilla. ¿Sexo qué? Vainilla. Es una especie de expresión que heredé de lo que le llaman el porno vainilla. El porno vainilla es el softcore, que es lo que está ocurriendo en estas películas. No conocía ese término. No, mira, vainilla se refiere a que es un tipo de erotismo muy light, muy... ¿Eso es la película de Fifty Shakes? Y es que parece mentira, pero mientras a la gente de a pie, como acabas de decir ahorita, le parece que está fuertísima, porque alguien dijo, o alguien dijo por ahí, no, hombre, está más fuerte que la primera todavía. Entonces, bueno, yo no soy, voy a aclarar aquí, no soy ni sexólogo, ni psicólogo, ni sociólogo, ni fanático de Grey, ni fanático del erotismo, ni del cine porno, ni nada. Lo consumo normalmente como cualquier persona, no tengo problema para decirlo. Pero, pero quiero decir, no soy especialista en esos temas. Pero definitivamente el, 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 la mayoría de la gente cree que eso que vemos ahí es algo fuertísimo. Pero la gente va a verlo por morbo o es... Por morbo. ¿Y se convierte eso en un fenómeno social? Sí, porque, porque observa que, que cuando salió la primera película, es que digo, yo no estoy interesado en la película en sí, sino en el fenómeno que generó. No sé si te diste cuenta, o si se dieron cuenta que hubo una proliferación de perfiles de Facebook, de chiquillas... ¿Y de mamadas? Sí. ¿Se la pasa en la mamada? Sí, no, no, inclusive de, 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 de niñas, de chicas, sobre todo en mujeres, que decían que se ponían esclava o ama. A ver qué dice Mariana, Marianis Vázquez. Eso sucedió mucho. A ver, Marianis, tú cómo lo ves, tú eres muy joven, eres estudiante de universidad, y ¿cómo percibes este fenómeno? Yo pienso que la película fue, es un cuento del príncipe actualizado, o sea, al final es un hombre rico que salva a una mujer de clase media. Así es. Yo creo que cumple con el objetivo, o sea, es una película taquillera, aunque sea mala, cumple con el objetivo porque la gente, pues va a verla por morbosidad, o la lee por morbosidad, tanto niñas como señoras en todos los ámbitos, y yo creo que no se convirtió en un fenómeno. O sea, siempre ha existido, pero la película dio pie a que se hablara ya en una mesa sentados. O sea, no siento... ¿Tú lo platicas con tus amigas? O sea, ¿fueron a ver la película y la platicaban en el café de la universidad? Sí, o sea, sí lo platicamos de que estuvo buena o mala, cual nos gustó más. Digo, no estoy... ¿Y qué hablaban, y qué dicen del sometimiento que hace él de ella? Pues toda mi gente cercana y con los que hemos platicado, sí opinamos que está mal. O sea, yo creo que no... La gente, pues siempre ha habido locos en el mundo, y el que le gusta eso ha sido desde siempre, nada más no lo contaban, y la película, pues o les dio ideas nuevas, o hablarlo ya en una mesa. ¿Tú, tu gente, tus amigas aprueban esa condición de someter a la mujer, o al hombre del sadomasoquismo, o dicen, no, a esto no le entramos? Yo creo que hay de todo. Como puede haber algunas que digan que no, como puede haber gente que diga, pues sí, como dije, el cuento del príncipe donde das unas por otras. O las das por las otras. Sí, no, muchos la escribieron como la... Pero me déjame ir a Noticias e Informe Vial, y volvemos hoy, Eddie Warman. Julius Hernández, quien es escritor, y me acaba de traer su libro, El Pecado del Mundo, y además colabora en Eddie Warman TV, y te agradezco, Julius, esta dedicatoria, un libro que tú editas, tú produces primera impresión, ¿no? Tú promueves, pues a ver, ¿por qué no entramos por el libro y luego continuamos con el tema? Sí, claro que sí. Bueno, pues mira, este libro es una novela que, pues, empecé a escribir hace muchísimos años, luego la dejé un rato, y luego la seguí, ahora hasta hace poco empezó. Ahora, pues, que se puede escribir libros, o sea, se puede escribir sin necesidad de que una editorial te tenga que... Que patrocinar. Que patrocinar, ¿no? Entonces, bueno, pues, ya yo lo estoy promoviendo todo. Me parece una historia muy interesante, es de una señora que es extremadamente religiosa, extremadamente puritana, y ella trae constantemente en jaque a su sobrina, y su novio, y sus amigos, porque para todo ella, para ella, todo es pecado, todo es perversión. O sea, es una persona un poquito esquizofrénica, ¿no? En ese sentido. Entonces, van a una fiesta en una quinta de ellos, donde la señora llega a interrumpirle su fiesta, y de regreso, hay una tormenta, y se vuelcan en la carretera, y cuando despiertan, el mundo es completamente diferente. Están atrapados en una cosa muy extraña, y ella es la que lleva el control de todo, y eso es lo que tendría que... Hay que comprar el libro, ¿dónde se compra el pecado del mundo? El pecado del mundo se compra en Amazon, para que llegues directamente a todas las páginas, puedes entrar a elpecadodelmundo.com, que es la misma que julioshermández.mx, que es mi landing page, para que ahí puedan encontrar. Y ahora, vámonos a esto de las 256 sombras que tú dices. Ok. Como dices, políticamente correctas. Políticamente correctas. El objetivo del título es porque, aunque no lo vean así, muchas personas, así como lo está viendo ella, por ejemplo, cuando le dices, oye, mucha gente, ¿cómo lo ven? No, no lo aprueban, les parece mal. En la realidad, muchísimas personas, muchísima gente, lo acepten o no, pueden practicar este tipo de actos. Porque hay que aclarar también que este tipo de cultura sexual, por decirlo así, tampoco se trata de obligar a alguien a hacer lo que no quiere. Pero, ¿por qué políticamente correcta? Ah, ahí voy, ahí voy. Pero apúrate, porque no se va a dar tiempo. Ok, voy, voy, voy el tema, porque la escritora, todo iba muy bien, él, bueno, él hace un contrato con esta chica para que, para que se someta a todas sus... Barbaridades. Entonces, hasta ahí todo iba lógico, hasta el punto en que de repente aparece el dato de que a Kristen Gray, de que Kristen Gray fue abusado, bueno, fue alguien que abusó desde la primera película. Se menciona, no recuerdo si en la película, en el libro, pero él fue, él fue objeto de abuso. De abuso. Entonces, ¿qué nos está diciendo? O sea, que ella no podía escribir una historia acerca de una persona que tenía una perversión, que perversión no es sinónimo de maldad, ¿eh? Es simplemente... Distorsión. Distorsión, o son juegos alternativos para mucha gente, yo conozco mucha gente que hace cosas, gente perfectamente funcional, puede ser cualquiera de ustedes, lo puede ser, y nadie está para... Pero esta mujer empieza a escribir a partir de la serie Crepúsculo. Sí, ella hizo un fan fiction de la serie Crepúsculo, y le empezó a gustar a la gente, entonces lo extrajo de ahí y lo... Se imaginaba lo que podría hacer con el vampiro este. Exactamente. O el murciélago. Exactamente. Y es que, ahora sí, como decía yo, si mucha gente cree que Las sombras de Grey es algo muy impactante, muy fuerte, es que no ha leído a Anne Rice, la que hizo Entrevista con el vampiro. Y la de Atlas, ¿no? Anne Rice es la que hizo el Atlas. Anne Rice. Algo así, ¿no? Entrevista con el vampiro y la serie de La Bella Durmiente, si no ha leído la serie de La Bella Durmiente de Anne Rice, entonces no pueden decir, ¡ay, sí, está fuertísimo! Porque en realidad no lo está. O sea, está más fuerte la de Anne Rice. Sí, muchísimo, muchísimo. Anne Rice es una escritora fuera de serie, y está Nice Nimi, Javiera Jolanda, entre muchas escritoras que son... Yo entrevisté a Javiera Jolanda, por ahí tenía un libro que lo besaba y me lo dejaba marcado. Exactamente. Pero nunca me acerqué a ella, no van a pensar mal. Pero no, el objetivo es ese. Y lo de las sombras de Grey es Shades of Grey, o sea, es un juego de palabras con el apellido de Christian Grey, que tiene que ver con gris. A lo que se refiere con las sombras son tonalidades, o sea, ¿qué tantas facetas tiene una persona? La gente no es ni buena ni mala, sino tiene muchas tonalidades en su personalidad. La parte indecente que todos tenemos y que sacamos. Hay muchas sombras, él dice en una parte que él tiene 50 sombras de jodido, ¿no? Sí, así dice. Muchas partes, pero puedes tener muchas. Jodido, ¿cómo están allá? Exactamente. Jodidos están ustedes, allá que los ven sin dinero, man. Muchas gracias, ¿cómo te localizamos? Rapidísimo. En mi página web, JuliusHernández.mx, ahí encuentras la manera de contactarme, de comprar el libro, de todo. Muchas gracias. Vamos a Noticias Simplemente Noticias. Esto es un servicio de...